En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalo por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es indudable que Tomás de Aquino hace la elaboración de su teología sobre una sólida base filosófica. Y probablemente ese es el mayor obstáculo que muchas personas encuentran al acercarse a la obra de Tomás. Esa parte llamémosla filosófica, metafísica. Después de mirarlo bien y pidiendo la intercesión del mismo santo, vamos a intentar presentar un resumen de aquellos conceptos filosóficos básicos, sobre todo de metafísica, que nos ayuden a acercarnos con mayor provecho, con mayor facilidad, acercarnos a la enseñanza de Tomás. Algunos de estos conceptos están en nuestro lenguaje cotidiano, porque son palabras que realmente pertenecen al lenguaje común. Por ejemplo, cuando se habla de actualizar, eso es como llevar algo a que esté en acto. O cuando se habla del potencial de una persona, o un riesgo potencial, ahí aparece la palabra potencia, que también tiene un sentido muy específico en la filosofía. Es posible que en el catecismo, cuando hemos estudiado sacramentos, es posible que nos hayan hablado de materia y forma. De hecho, pues es una aproximación que sigue siendo frecuente y vigente, hasta cierto punto vigente, cuando se habla de los sacramentos. Entonces, se nos va a decir que en los sacramentos hay una materia y hay una forma. Eso se nota muy bien en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía. El caso de la Eucaristía es emblemático, ¿no? Tenemos una materia, que son, pues, las hostias, el vino, y tenemos una forma. Y esa forma está dada por las palabras, básicamente. Materia y forma. Esos son conceptos metafísicos. Luego, pues, la materia y forma también se ve bien en el bautismo. Tomamos como materia, pues, el agua, y como forma, las palabras, nuevamente las palabras. Atención a ese dato. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. En otros sacramentos es un poco más difícil. Ya uno siente que es un poco como forzado. Vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Por ejemplo, en la confesión. Ya la materia y la forma en la confesión son más difíciles de determinar. Uno podría decir que la materia, y que es lo que se suele decir, en la materia, la confesión son los pecados que se presentan para suplicar perdón, y la forma sería la absolución. ¿Cómo está la materia y la forma en el matrimonio? Ese también es un caso un poco difícil. Pero lo que quiero destacar aquí, porque nuestro propósito no es centrarnos en los sacramentos, lo que quiero destacar aquí es que esa terminología no es completamente ajena a nosotros. Y si se dice, por ejemplo, que Dios es causa de todo, yo creo que ese término lo entendemos también. Dios como causa. Pero la palabra causa tiene un sentido bastante preciso dentro del conjunto de la metafísica. Entonces, lo que vamos a hacer es acercarnos a esas palabras, tratar de precisar algunos conceptos. No son demasiadas palabras, pero procuraremos ir con cierto orden, porque si uno se familiariza con esas palabras, y luego empieza a leer algunos de estos textos, pues sucede lo mismo como cuando uno está aprendiendo un idioma. Que uno al principio solo lo relaciona con un sentido, pero a medida que va hablando el idioma, pues va conectando más con lo que significa esa palabra. Entonces vamos a intentar eso y precisamente vamos a empezar por materia y forma, que son dos conceptos metafísicos, repito. Todos estos conceptos tienen que ver con con Aristóteles y sobre todo con dos obras de Aristóteles. que son la metafísica que fue comentada por Santo Tomás. Tenemos el comentario de Santo Tomás a la metafísica. Y la otra obra es las categorías, así se llama. Que es como un estudio del ser. ¿Qué significa el ser? ¿A qué aludimos cuando utilizamos el verbo o el sustantivo ser? Estas son, pues, las fuentes principales. Entonces, vamos poniendo aquí algunas de esas palabras. las primeras dos son materia y forma. La palabra materia en griego se dice Y la palabra forma se dice morfé. Deforme informar transformar todo eso viene de esa raíz y de ahí viene el ilemorfismo y el hemorfismo es una teoría sobre el ser que proviene de Aristóteles. ¿Qué queremos decir con la palabra materia? La palabra materia responde a una pregunta. Cuando yo trato de entender qué es algo que es la gran pregunta de la metafísica ¿Qué es? Entonces de esa pregunta ¿Qué es? Yo puedo sacar la pregunta ¿De qué está hecho? Eso es parte de la respuesta. Por ejemplo que ese ejemplo me gusta si encuentro un bloque más o menos con forma de ladrillo un color intensamente dorado pues yo puedo pensar que ese es un lingote un lingote de oro que por supuesto valdría una fortuna ahí está el lingote pero resulta que pregunto ¿De qué está hecho? y me dicen está hecho de plástico y recubierto con una pintura ah pues ya no vale casi nada entonces el de qué está hecho es la pregunta propia de la materia y la forma que es la aclaración más importante que hay que hacer sobre la forma es que la forma no se refiere sólo a la figura la figura es lo más externo de la forma nuestra lengua castellana es tan rica fíjate esta pregunta ¿Cómo está conformado este objeto? o esta otra pregunta ¿Qué información necesito para hacerlo? son preguntas que no son usuales pero que contienen esa raíz forma entonces la forma da cuenta de la estructura la configuración y el funcionamiento de las cosas o sea que preguntar por la forma no es solamente preguntar por el aspecto exterior exterior el aspecto exterior la figura repito es la expresión más externa de la forma pero la forma hace referencia a cómo se ha estructurado pensemos que tengo un poco de madera estoy en un inmenso taller de carpintería y hay muchísima madera y quiero hacer algo de madera la materia va a ser madera pero lo que yo quiero hacer pueden ser muchas cosas tomo esa madera y quiero hacer con esa madera una silla la silla está primero como una idea idea es una idea que está en mi cabeza tengo pensada una silla tomo la madera y voy acomodando las piezas y finalmente después de tiempo ahí está mi silla yo no pensé únicamente en la superficie de la silla sino pensé en cómo tenía que ajustar las piezas para que quedara una silla por eso la palabra forma hace referencia a la estructura a la configuración la palabra configuración también sirve para hablar de diseño el diseño la estructura el diseño el funcionamiento si yo hago una silla y cada pata de la silla mide siete centímetros pues es una silla ridícula que no sirve para sentarse ni sirve para nada creo yo entonces una silla una silla de esas pues es un diseño defectuoso por eso yo tengo que pensar en el funcionamiento el funcionamiento en las cosas artificiales es el propósito para el que están hechas si hago otra silla que tiene las patas de adelante de diez centímetros y las patas de atrás de ochenta centímetros eso tampoco sirve para nada entonces se supone que en un objeto la forma es el diseño lo que yo tengo pensado las cosas existen primero como ideas como diseños muchas de ustedes tienen talentos artísticos que han ido cultivando además entonces piensa que tú quieres hacer una palia o quieres hacer una casulla y tienes algo pensado por ejemplo tú quisieras que en esa casulla de alguna manera se relacionara la cruz con el cáliz algo así como el sacrificio y el sacramento y tú empiezas a pensar cómo se va a hacer eso y tú piensas en unos materiales pero sobre todo piensas en un diseño la idea es que ese diseño está expresando algo está expresando una idea entonces vamos a poner esas tres palabras esas tres palabras vamos a ponerlas aquí que son las que tienen que ver con la forma la primera palabra es la estructura la segunda palabra es el diseño y la tercera palabra es el funcionamiento funcionamiento aquí sobre la mesa he puesto este reloj si ese reloj no da la hora no funciona y entonces hay algo que falla en el diseño algo no está funcionando ahí el funcionamiento tiene que ver con el propósito en el caso de las cosas artificiales por ejemplo la ropa que uno utiliza la vivienda donde uno está pero que diremos de las cosas naturales en las cosas naturales hay un funcionamiento pues si solo que no lo llamamos funcionamiento lo llamamos vida entonces la forma en los seres vivos es la vida que tienen y esa vida tiene un nombre en filosofía a esa vida la llamamos alma entonces la forma en las cosas artificiales nos describe el funcionamiento pero en las cosas naturales la forma es el alma de las cosas que están vivas ahí la forma es el alma entonces nosotros tenemos materia y tenemos forma nuestra materia es el cuerpo y nuestra forma es el alma los seres vivos todos tienen materia y forma tienen alma a veces se utiliza la palabra ánima también de ahí viene la palabra animal entonces hay distintas clases de almas no es igual el alma del árbol o sea la vida que tiene el árbol que la vida que tiene por ejemplo una mascota un gato no es lo mismo la vida que tiene un animal que la vida que tiene un ser humano el alma humana tiene características peculiares cuál es la característica principal del alma humana bueno el alma humana tiene la capacidad de ser forma es decir estructura diseño y vida del cuerpo pero eso se cumple también en los animales pero nosotros tenemos la capacidad o sea el alma humana tiene la capacidad de ser forma del cuerpo recuerde que forma no solo es figura es todo eso es la estructura es la configuración es la vida nuestra alma es forma del cuerpo pero nuestra alma puede recibir otras formas por vía de entendimiento es decir que yo puedo por una parte mi alma pues por una parte le está dando forma a mi ser a mi cuerpo forma es estructura es funcionamiento la forma ocupa el conjunto de mi ser pero a la vez la forma mi forma o sea mi alma puede recibir otras formas porque yo puedo por ejemplo recibir un diseño entenderlo tú me explicas lo que quieres hacer tengo en mente un modelo de silla que uno lo puede mover le reacomoda las piezas y queda una cama es una silla y cama a mi no se me ocurre al principio como es eso pero entonces tú me explicas o me muestras un dibujo y me dices mira esta es la silla y luego se mueve aquí se mueve aquí se mueve acá se da la vuelta con esto y quedó una pequeña cama que sirve para pasar una noche así como las noches de Santa Teresa entonces ahí te tengo una silla que se vuelve cama una cama que se vuelve silla tú me explicas eso y yo me llevo la idea uno siempre señala la cabeza yo me llevo la idea la forma entonces yo conocí tu diseño de la silla cama lo conocí en Córdoba España pero resulta que después tengo que viajar que efectivamente tendré que viajar de aquí a unos meses tengo que ir a Argentina entonces voy a Argentina y en Argentina me encuentro con un amigo carpintero y le digo mira yo conocí en Córdoba un diseño muy bueno de una silla que se vuelve cama a ver como es dice él es un carpintero le encanta el tema yo le explico y le hago también un dibujo y le explico y él trabaja su madera y hace la silla cama que fue lo que yo llevé de España a Argentina la idea el diseño la forma yo no llevé ni un pedacito de madera yo no tuve que cargar la madera yo tuve solamente la idea eso es lo propio del ser humano el ser humano puede absorber las formas en su forma en su alma puede absorber formas ¿en dónde se absorben las formas? las formas se absorben en el entendimiento el entendimiento es una facultad del alma ¿qué significa la palabra facultad? es como un poder que tú tienes tal persona está facultada para tal cosa es decir tiene autorización y capacidad de hacerlo entonces tu alma está facultada tu alma está facultada pero tu alma es tu forma tu forma es tu estructura como estás tu hecho como estás hecha en todo en todo es tu cuerpo pero también es tu manera de ser esa es tu alma tu manera de ser por consiguiente cuando tú escuchas y entiendes algo estás recibiendo una forma ¿dónde la recibes? en el entendimiento pero ese es el entendimiento cuando está acogiendo cuando está recibiendo el verbo que se utiliza en latín para algo que se recibe una acción que se recibe es el verbo patior y ese es el intelectus patiens o el intelecto que padece pero padecer en latín no significa sufrir no necesariamente padecer es recibir una acción como la cera recibe una acción entonces el alma puede recibir puede recibir ideas puede recibir diseños puede recibir acciones acciones las puede recibir y de esa manera el alma puede cargar con muchas cosas por ejemplo puede cargar con muchos diseños muchas ideas hay gente que ha tenido un talento inmenso para comprender muchas cosas es lo que uno alaba en una persona que es sabia que es erudita sabe muchas cosas pero muchas este hombre que le da nombre a la avenida cercana Menéndez Pidal tenía esa fama precisamente una inteligencia una memoria portentosa sabía muchísimo de muchas cosas tenía una memoria muy feliz entonces en el alma nosotros podemos de alguna manera ser más que lo que somos porque tú tienes tu alma que es forma de tu cuerpo y que es tu manera de ser tú tienes tu alma pero esa manera de ser no se agota en sí misma ¿por qué? porque puedes entender otras cosas yo no soy una silla yo no soy una pieza de carpintería pero puedo entender ese diseño de la silla cama aquella no soy eso pero puedo recibir eso hay una frase de Aristóteles que le encantaba santo Tomás anima est codamodo omnia que se traduce por de alguna manera el alma es todas las cosas el alma humana el alma humana puede tomar las formas de muchas cosas ninguno de nosotros es un canguro pero nosotros podemos ver cómo se da el proceso de reproducción de los canguros los canguros tienen una bolsa marsupio por eso se le llaman marsupiales tienen una bolsa y cuando nace el cangurito el cangurito queda ahí en esa bolsa que es como una prolongación de la matriz ahí queda el cangurito nosotros no nos reproducimos así pero nosotros podemos entender para qué sirve eso podemos entender para qué sirve ánima es cuodam modo omnia de alguna manera podemos absorber lo propio de la inteligencia es absorber llevar hacia sí la inteligencia absorbe absorbe y entonces aunque yo no soy un canguro y aunque mi especie no se reproduce como se reproducen los canguros yo entiendo cuál es el sentido de eso y lo conozco podemos entender muchas cosas no hemos estado jamás en el planeta Júpiter pero entendemos muchas cosas de Júpiter entendemos es la maravilla del alma humana a ese nivel de alma a ese modo de alma lo llamamos alma racional entonces el alma es racional cuando tiene la capacidad de absorber formas y los animales absorben formas no los animales guardan recuerdo de experiencias de sensaciones de estímulos platón decía que antes de estudiar filosofía había que conocer de matemáticas sobre todo de geometría ¿por qué decíais? porque la geometría es un ejemplo de lo que es absorber algo abstracto tener la forma el pensamiento de algo abstracto anoche me encontré con un artículo que hablaba sobre el criterio de persona para el filósofo musulmán filósofo árabe avicena su nombre en árabe suena algo así como Ibn Sina Ibn Sina y él dice siguiendo Aristóteles dice Avicena que lo propio está en la abstracción ¿qué pasa si yo intento enseñarle a sumar a un perrito o a un delfín o a un pulpo le puedo enseñar a sumar los animales pueden darse cuenta cuando algo se desaparece los animales pueden darse cuenta hay gente que tiene mucha habilidad con las manos lo llamamos prestidigitadores o en lenguaje popular le llaman magos pero yo prefiero evitar la palabra magia a toda costa no me gusta nada que tenga que ver con la magia pero hay gente que tiene mucha habilidad con las manos entonces si yo tomo un niño pequeño no me pregunten edades porque no sé cómo funciona el proceso de conocimiento si yo tomo un niño pequeño y tengo por ejemplo dos pelotitas rojas en mi mano derecha dos pelotitas esta es la izquierda para no esta es la izquierda se llama así no y tengo otras dos pelotitas rojas en mi mano esta si es la derecha entonces yo le muestro al niño pero yo soy un prestidigitador tengo dos pelotitas en cada mano y yo las junto y levanto pero no sé cómo me las arreglo y resulta que ahí quedan tres por supuesto deberían quedar cuatro el niño manifiesta una extrañeza o sea el niño siente que deberían haber quedado cuatro dos y dos junto levanto quedaron tres hay una extrañeza ¿qué pasó? falta una ese es el modelo más simple de una suma dos y dos son cuatro tendría que haber cuatro hay tres algo pasó ese tipo de experimentos se pueden hacer con animales y algunos animales efectivamente detectan que hay algo que está faltando o sea que hay versiones súper súper simplificadas de suma que las pueden entender los animales entonces vamos a suponer que yo le puedo enseñar el animal a sumar pero ahora supongamos que yo tengo garbanzos secos tengo 18 garbanzos secos aquí y tengo 20 garbanzos secos acá y yo los junto entonces 18 y 20 da 38 pero resulta que quedan 37 ya es muy poco probable que un animal note la diferencia entre 37 y 38 es difícil que el animal llegue a sumar de esa manera para cosas muy pequeñas el animal puede darse cuenta de que algo está faltando ¿por qué les estoy contando esto? porque nos muestra lo que es la abstracción la abstracción es la capacidad de manejar ideas más allá de los casos concretos si yo te digo por ejemplo que tengo 900 hormigas en un frasco y tengo 1000 hormigas en otro frasco y las junto y me quedaron 1885 hormigas tú me dices algo pasó hay algo que no falla hay algo que falla ahí si te digo que aquí tengo 25 millones de moléculas y aquí tengo 50 millones de moléculas las junto y me quedan 60 millones de moléculas aunque tú no sepas de qué moléculas estoy hablando tú dices hay algo que no funciona ahí si te digo que tengo 90 mil trillones de átomos acá y 90 mil otros trillones de átomos acá y los junto y me quedan 100 millones de átomos o 100 trillones de átomos tú me dices hay algo que no funciona y ni tú ni yo podemos contar hasta un trillón qué es lo que sucede en tu cabeza para que tú puedas sin contar hasta un trillón mucho menos hasta 90 trillones o 100 trillones o los que sean qué hay en tu cabeza para que tú puedas decir hay algo que está mal o lo contrario te digo aquí tengo 85 trillones de moléculas y aquí tengo otros 85 trillones de moléculas los junto y me quedan 170 trillones de moléculas y tú dices eso está bien ¿por qué tú me puedes decir eso está bien? tú no has contado hasta 85 trillones tú no has empezado a contar una, dos, tres, cuatro 80 trillones 81 trillones 84 trillones no sé cuántos mil millones no sé cuántos no, tú no haces eso tú sabes que está bien hecho tú sabes que está mal hecho ¿por qué lo sabes? tú no trabajas con esos concretos un niño pequeño puede darse cuenta en el ejercicio de las cuatro bolitas esas y dice no, hay algo que está mal muestra extrañeza un perrito un animalito puede darse cuenta de eso pero cuando tú le pones al animalito que analice que son 90 trillones no hay manera de que se lo expliques es decir carece de capacidad de abstracción yo podría poner podría llenar toda esta pared de números y abajo pongo otra lista de números y sumamos esos números y tú me puedes decir si está bien hecho o mal hecha la suma y ninguno de los dos va a contar hasta ese número eso es abstracción entonces una idea muy importante es la abstracción y es la idea de la capacidad de hacer una consideración de las cosas sin los detalles concretos sin los detalles específicos esos son ejemplos matemáticos otro ejemplo matemático que es el que le interesaba mucho a Platón Platón puso a la puerta de su escuela de filosofía que se llamaba la academia por un personaje que se llamaba Academo entonces él puso a la puerta a la entrada había un letrero que decía el que no sepa geometría que no entre aquí lo que él quería decir era aquí necesitamos pensamiento abstracto considera el caso de un círculo por ejemplo tú puedes distinguir lo que es un círculo y lo que es una elipse a ver las elipses suelen ser alargadas pero que pasa si te hago una elipse que mide en el eje mayor el más ancho mide 100 centímetros debe ser algo como esto tal vez y en el eje menor que en este caso va a ser vertical mide 99 centímetros es posible que con tus ojos tú no alcances a distinguir si es un círculo o es una elipse porque es que es muy muy cercano a un círculo tú no alcanzas a diferenciarlo con los ojos pero si tú lo mides y te das cuenta que el eje mayor o sea esta línea horizontal en este caso mide 100 centímetros y el eje menor mide 99 tú dices no es un círculo ¿por qué tú sabes que no es un círculo? porque tienes una definición de círculo no conocemos ningún animal que pueda entender eso ah pero tal vez un águila o que se yo animal tiene una visión tan supremamente profunda que puede distinguir un centímetro de diferencia cambiemos el tema cambiemos el problema digamos que esto tiene mil milímetros y que la otra tiene 999 milímetros todavía tienes animales que distingan un milímetro y si lo disminuimos a una centésima de milímetro si lo disminuimos a una micra una millonésima de milímetro hay un momento en el que los sentidos no te sirven y sin embargo si yo te presento un círculo y te digo que en este círculo esto mide mil milímetros y esto mide 999,999,999,999,8 milímetros tú dices no es un círculo tú entiendes lo que es un círculo y tú entiendes que en un círculo todos los diámetros tienen que ser iguales explícale eso a un animal el animal no puede entender eso el animal puede tener mejor vista que yo puede tener mejor olfato que yo mejor oído que yo todo eso lo puede tener el animal en materia de órganos de los sentidos los animales nos ganan en materia de fuerza los animales nos ganan pero en el comprender que es el acceso a la forma eso es comprender eso es entender es acceder a la forma no solamente a la sensación los animales pueden percibir sensaciones una amiga religiosa entró al convento el postulantado quedaba muy lejos de su casa o sea quedaba en otra ciudad el noviciado quedaba en otra ciudad todavía las condiciones de esa comunidad o lo que fuera hizo que durante ese tiempo ella no fue a la casa a su casa paterna después de que profesó según las costumbres de esa comunidad les dan un tiempo de vacaciones que vayan a la familia entonces ella fue donde su familia cuando ella fue donde su familia pues ella iba vestida con su hábito religioso su aspecto exterior había cambiado mucho sin embargo apenas entra en la casa una perrita que tenían ahí en la casa se pone feliz y la reconoce después de tres años o más de tres años feliz la perrita de hecho parece que los perros no tienen la mejor vista pero en cambio si tienen un olfato impresionante nos reconocen por el aroma básicamente entonces el perro puede reconocer lo concreto puede saber esta es mi amiga que se fue hace mucho tiempo pero esta es mi amiga eso lo puede saber el perrito o la perrita pero es que lo nuestro la capacidad nuestra no está tanto en lo concreto está en la capacidad abstracta está en lo abstracto y que es abstracto que es abstraer abstraer es encontrar la forma esto la estructura el diseño el funcionamiento pero recuerda lo que dijimos que el funcionamiento para nosotros es la vida la vida el funcionamiento para nosotros es la vida entonces eso quiere decir que nuestra inteligencia también puede acercarse a conocer la vida de otra persona y ese es el conocimiento más sublime que se puede tener en esta tierra en el plano natural no estamos todavía en el plano sobrenatural el conocimiento más elevado que se puede tener en esta tierra es el conocimiento propio de otra persona conocer conocer otra persona conocer la vida de esa persona conocer la manera de ser de esa persona bueno ese es un problema metafísico serio ¿qué clase de conocimiento puede haber de lo particular? esas son las preguntas que se hacen los metafísicos si el conocimiento es de lo abstracto ¿qué clase de conocimiento puedo tener yo de lo particular? pero la verdad es que uno si conoce a las personas y nuestro conocimiento de las personas no es solamente concreto parece que la manera como nosotros los seres humanos nos conocemos unos a otros es una combinación de la manera como conocen los animales y la manera como conocen como se conoce con el entendimiento es decir con la abstracción entonces cuando uno conoce a una persona hay una parte que es sensorial como la de los animales perdón la comparación como la perrita con la religiosa aquella pero hay otra parte que es abstracta y esto es fascinante a mí por lo menos me parece como tan enigmático y tan interesante eso por ejemplo la voz como lo he contado muchas veces en distintos ambientes no enseñando de Santo Tomás la voz tiene un impacto muy grande cuando yo estaba haciendo mi doctorado allá en Irlanda hace unos 20 años estaba haciendo el doctorado pues todo esto de internet y las videollamadas y eso apenas estaba empezando y uno sufría mucho por internet gracias a Dios todo eso se ha solucionado ya entonces en el internet de mi convento convento de Saint Saviour allá en Dublín pues yo me conectaba con mi familia pero muchas veces era más fácil conectarse solo por audio a través de internet llamada a través de internet solo por audio y no por audio y video porque a veces el ancho de banda no da etc oiga que impresión a esa distancia de esos miles de kilómetros que impresión escuchar la voz de mi madre me producía un impacto no me pasaba con nadie más ni con mi papá ni con mis hermanos ni con amigos me pasaba eso o sea uno conoce hay una resonancia especial sensorial que tiene que ver con la con la figura que tiene que ver con el rostro que tiene que ver con la voz pero uno no conoce a las personas solo sensorialmente por ejemplo uno conoce a las personas también en términos de virtudes abstractas lo que decíamos antes sobre los santos los santos son evaluados en las virtudes por ejemplo uno le puede tener mucho cariño a una persona es una persona muy cercana uno la conoce muy bien y uno sabe que es una persona prudente que es una persona justa pero cuando llegamos al examen de la fortaleza uno siente no, no es una persona realmente de mucha fortaleza fácilmente cuando hay dificultades se desanima se derrumba ¿qué estoy haciendo cuando yo digo que mi amigo o que mi amiga no tiene tanta fortaleza? ¿qué es lo que estoy diciendo? lo que estoy diciendo es que una cosa abstracta que es la fortaleza solo se realiza parcialmente en esa persona y a veces de una manera muy deficiente a los formadores por ejemplo en la vida religiosa les toca mirar muchísimo eso esta persona en qué es fuerte en qué es débil qué virtudes tiene cuáles virtudes le faltan entonces me puedo encontrar por ejemplo con una persona que es prudente que es muy justa que tiene mucho dominio de sí o sea tiene temperancia o templanza como se decía antiguamente pero digo no, no es una persona fuerte cualquier cosa le desanima qué está pasando qué está pasando ahí que estoy tomando una cualidad abstracta y estoy viendo cómo se da en la persona eso es lo que se llama participación esa es la participación el mirar lo abstracto en lo concreto esa es la participación entonces entonces yo tengo el concepto abstracto de fortaleza yo sé lo que es fortaleza y ahora conozco esta persona por ejemplo esta novicia tan simpática esta juniora que va avanzando bien en su camino y digo sí, sí pues la veo bien en muchas cosas pero me parece que es un poco un poco frágil se derrumba fácil se derrumba fácil cualquier problema a veces está bien le llega una llamada de la familia se derrumba se volvió nada queda inservible quedan ahí como un poco de trapos ahí quedó vuelta nada otra persona en cambio parece ser muy fuerte pero tiene otra característica en la que falla todo eso tiene que ver con esto con la forma conocer la forma es como conocer la manera de ser esa es otra expresión que es muy útil aquí la manera de ser y uno de los trabajos de un buen superior de una buena formadora o formador es conocer bien la manera de ser esta persona a ver cómo es los descriptores que nosotros utilizamos para referirnos a las personas casi todos tienen que ver con virtudes o defectos mira es una mujer tan llena de alegría es donde ella está como que el ánimo sube es una cajita de música es muy alegre cuando yo digo es muy alegre estoy hablando de una virtud pero hay un problema y es que cuando se siente así como un poco juzgada o acorralada muy fácilmente suelta mentiras entonces ahí está un defecto las virtudes y los vicios son en el fondo descriptores del alma descriptores de la manera de ser de las personas hay un último punto que quiero destacar sobre esto de materia y forma y es que la forma no es materia la forma es inmaterial la forma no es materia por lo tanto la forma es inmaterial pero la forma es real entonces no todo lo real es material la forma no es materia la forma es inmaterial la forma es real no todo lo real es material ese es el razonamiento no todo lo real es material o sea que esa es la refutación el ilemorfismo de aristóteles es la refutación de que pues es la refutación del materialismo el materialismo queda refutado porque hay cosas reales que no son materiales y eso ayuda a resolver algunas preguntas así capciosas burlonas sarcásticas que utilizan algunas personas por ejemplo así alguien que quiere burlarse de la religión y tal mira tú hablas y hablas del alma ¿dónde está el alma? si nosotros escrutamos célula por célula y tejido por tejido un cuerpo humano vivo te la pongo fácil un cuerpo humano vivo ¿dónde está el alma? ¿dónde la encuentro? tú dime ¿dónde la encuentro? yo voy y la busco esa es una manera irónica por supuesto sarcástica burlona de despreciar el lenguaje de la religión pero si uno ha estudiado metafísica clásica ¿por qué digo metafísica clásica? porque también existe una metafísica tipo nueva era que realmente es un revuelto capaz de indigestar la mente de muchas personas y lo ha hecho yo aquí me refiero a la metafísica clásica la de santo tomás la que es digamos más propia del pensamiento católico entonces ¿cómo se refuta el tema ese del alma? la mejor refutación la mejor respuesta está en este argumento consideremos esa mesita que está ahí una mesita pues por todo lo que veo de madera supongo esa mesa tiene materia y tiene forma la materia es básicamente madera presumo que puede tener algunos clavos tal vez tornillos algo de pegamento algo de pintura noto también algo de polvo ah pero que el polvo no es parte de la madera bueno está bien no es parte de la mesa muy bien supongamos que yo veo esa mesa ahí y digo ¿en cuál de las patas de la mesa está la forma de la mesa ya la pregunta es absurda porque evidentemente yo no voy a decir que en esta patica que está aquí adelante yo no voy a decir en esa patica ahí mira si tú miras ahí y abres con cuidado ahí está la forma de la mesa eso no tiene sentido la forma de la mesa está en toda la mesa está informando la mesa está dándole forma a la mesa entonces el alma humana está en todo lo que corresponde al cuerpo humano pero entonces si se acaba el cuerpo se acaba el alma esa es otra pregunta vamos por partes lo primero es que no hay una localización del alma porque el alma no es materia lo que tiene localización locus locus lugar lo que tiene localización es la materia este vaso tiene una localización ahora tiene otra localización otra localización es material tiene localización material pero si yo te pregunto por ejemplo hablemos sigamos hablando de matemáticas que veo que es un tema predilecto de ustedes a ver preguntemos en qué lugar en qué lugar de este salón en qué lugar está el teorema de Pitágoras ¿dónde está? entonces tú me dices no el teorema de Pitágoras no está aquí o sea no está en esta estatua no está en este cuadro no está en esta mesa entonces está en el piso está por el piso no el teorema de Pitágoras no está en el piso tampoco bueno, entonces estamos de acuerdo en que el teorema de Pitágoras no está en este salón, ¿dónde está? ¿está en el otro salón? ¿en qué parte de Córdoba está? ¿en qué parte de España está el teorema de Pitágoras? ¿en qué parte de la galaxia está el teorema de Pitágoras? esas preguntas son absurdas el teorema de Pitágoras es un enunciado abstracto que no tiene lugar lo que sucede es que la forma de la mesa le da forma a la mesa entonces, una manera de responder ¿dónde está la forma de la mesa? es dándole forma a la mesa ¿dónde está la forma de la mesa? pues dándole forma a la mesa pero ten en cuenta una cosa yo puedo entender la forma de la mesa por ejemplo, me gustó ese diseño me parece que es un diseño apropiado es elegante, es sencillo entonces me lo llevo para mi amigo el carpintero argentino que os hablé antes me voy para la Argentina y entonces, ¿dónde llevo yo? ¿dónde llevo yo? la mesa no llevo la mesa, pero sí llevo la forma entonces la forma la llevo en la idea entonces no hay que dejarse asustar por la gente que dice ¿dónde está el alma? a ver, pero explíqueme ¿dónde está el alma? ¿está entre el hígado y la vesícula? bueno, seguiremos con nuestras clases de filosofía que es lo propio de este día ¿para qué? ¿para qué estamos haciendo esto? para que cuando usted se acerque a la Suma Teológica ese tipo de lenguaje que es lenguaje metafísico no le asuste sino usted diga algo entiendo y si leo entenderé más ese es el propósito Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Espíritu Santo ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén